Oprimir el botón que va a abrir la puerta del aparato, arrancan los participantes de la prueba inicial del programa de hoy, mal para Versalles, sin inconvenientes y queda en el último lugar. El tío Lelato por la parte interior se viene a la delantera, avanza Ponte Don Eume hacia el segundo lugar, Tabac se ubica por fuera en el tercero, en el cuarto, entre Valles, en el quinto corre Real Blazer. Seguidamente viene avanzando Eminem por la parte exterior de la cancha, quedándose Jesús Ángel en los últimos puestos con el ejemplar Versalles, del primero al último lugar, 15 cuerpos, en 22.4, los primeros 400. La prueba, mientras tanto ataca Ponte Don Eume, igualmente Tabac Ponte Don Eume por la parte central, Tabac ataca por el lado exterior de la pista, defiende el tío Lelato, el tío Lelato sigue dominando la prueba, insiste Ponte Don Eume por la parte exterior de la cancha, insiste Ponte Don Eume contra el puntero, el tío Lelato, pero el tío Lelato mantiene la delantera, el número uno, el tío Lelato, Ponte Don Eume a la carga por fuera contra el tío Lelato, pero dominó el tío Lelato. Ponte Don Eume, segundo Ponte Don Eume, tercero Tabac, cuarto Real Blazer. En el quinto lugar, Jesús Ángel, sexto Eminem, en el séptimo Versalles, en el ortalgo Entrevalles, noveno ocho. Atención, los señores comisarios han sometido esta carrera a observación.